¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de... Capitulín... A la review del pack de mods de Mi Hardcore Dragon 3 Para 1.12.2 de la mano de la mouse Antes de empezar con la review del servidor, decirles dos cosas La primera, sí, ya sé que les prometí este pack de mods desde hace bastante tiempo El tema es que me apuraron, iba a estar para la semana que viene Pero me apuraron porque un chico medio conocido, creo Me pidió el pack de mods, se lo di y me sentí un poquito mal Porque me lo habían pedido primero los suscriptores Así que lo que hago es simplemente adelantar los tiempos Y decirles que pueden haber unos pequeños fallos que yo no haya visto aún Más que nada en dimensiones porque lo testeo en serie y todo eso Así que esta puede ser la causa de algún crasheo Si tienen alguno y están jugando ese pack de mods Se meten a mi Discord, a mi Twitter, me mandan mensaje Y vamos a ver de resolverlos los dos juntos si es que puedo, ¿vale? Pero voy a estar al tanto Si no me pueden mandar un mail Y si el crasheo o el problema es muy grande Me lo mandan al mail y listo Lo primero que van a ver es que del modpack que sucede siempre Es que van a iniciar en su mundo y los va a llevar Les va a dar un error, no los va a sacar del juego Y los va a mandar a servidores Vuelven a iniciar en modo single player Y les va a andar bien Esto es porque hay un mod que trata de conectarse a una página de Discord Que se tiene que actualizar dentro del servidor Y no está hecha, ¿vale? Así que siempre va a ocurrir este facho Así que se meten en el Minecraft Le dan al single player Los manda a servidores Y de ahí vuelven a abrir el single player Y les va a andar bien Más allá de eso Es un Minecraft que de base De base tienen que tener 5 GB de RAM asignados 4 o 5 GB de RAM asignados Y temas de gráfica no hay tanto problema Porque es Minecraft Pero cuidado, cuidado, ¿vale? Así que más que nada de eso Vamos a empezar por los mods core Y los mods de generación de mundo Ah, decirles que ahora les voy a mostrar una cosita Cuando termine con los cores Tanto a la generación de mundo y de terreno Que les va a interesar muchísimo Vamos a empezar por Los mods, los cores y los mods que se ven en el mundo Y los cambios estéticos y eso Dungeons 2 Un mod de Dungeons Ya saben El J Que es el Just Enough Items Que es el que está aquí Hay Improverments Este mod Lo que hace Es hacer que los mods Tengan formas distintas de comportarse A veces se ataquen entre ellos Y cosas variadas El Baules Que es el mod que nos permite Ponernos anillos y cosas secundarias Viene como un requisito de otros mods Y además puse un mod específico para este El Better FPS Que es una configuración dentro de la configuración Para que les vaya mejor el Minecraft El Blood Moon Es un mod que cada una determinada cantidad de noches Va a salir luna de sangre Y se van a empezar a spawnear entidades estiles Por todo el mundo de forma increíble Es una pasada Y encima como acá hay muchos mods De mobs Es muy difícil Muy difícil pasar esa noche El Buckworms es un core para un mod El Brandon's Core un core El Champions es un mod Que hace que cada determinada cantidad de spawneos De un tipo de mod Salga uno que es Champion O sea que tiene habilidades Distintas Y se pueden sacar con Un determinado tipo de encanto de miedo El Code Chicken Lib Que viene con el Code Chicken Core El Connected Textures Que es para un mod El Custom NPC Para hacer cosas Que ahora les voy a explicar Van a haber mods Que no tienen crafteos Y cosas distintas Para los que vayan a jugar esto con amigos O quieren ponerse un mercadito en el juego O algo por el estilo Pueden usar el Custom NPC Para hacer tradeos Y jugar con esos mods Que no tienen crafteos Que para mí en una serie me sirve Para ustedes si lo van a jugar Totalmente en Survival No Dunblight Dungeons Que es un mod de Dungeons Que crea Dungeons Laberínticas Ender Core Un core para el Ender Plus Y el Ender Utilities El Pack Ender Forge Ender Tech Gotch Core Harmer Core Perdón Estoy un poquito Refriado El Huila Que es un Es lo que aparece en la parte de arriba Que te marca el mod Y el nombre Lo del cielo Es un bug Que pasa por Por el Por el Por este mod Que no me acuerdo como se llamaba El Astral Sorcery ¿Vale? Por donde lo dejé Así que El L Library El Level Up Que hace que aumenten de nivel Tu personaje Como pueden ver La tecla Level Up Debe alcanzar el nivel 5 Antes de elegir una especialización Te especializas dando niveles de experiencia ¿Vale? Te puedes picar mejor Pelear mejor Un hacha mejor El El Library Los Cities Que se generan ciudades por todo el mundo Se activa desde la página de inicio de juego El Lost Magic Es un juego Que agrega encantamientos Y propiedades distintas A las mesas de encantamiento De las pociones Que vienen muy bien El Malisis Core Que es El Core del Malisis Thor El Ofuscate Es un mod Que lo que hace Es que las entidades Puedan enojarse Y aumentar su radio De ataque Y cosas distintas Enojan contigo Las entidades Cuando les haces daño El Optifine Que básicamente es esto Es poder cambiar Los FPS Los gráficos Todo El OpenMods Que es El OpenMods Si Que viene con el OpenMods Es el Core El RestonFlux Universal Esto es para que todos Los mods Que utilizan RF Se puedan combinar Entre ellos Y utilizar los distintos tipos De RF El Ruins Que genera Dungeons Como las que pueden ver ahí Creo que la de allá También es de Ruins Esperen que les voy a aumentar Un poquito El renderizado Así ven bien La de allá Es de Ruins La que está justo al lado La que está justo al lado Es de Ruins Que más Que más Bueno Las ciudades También se generan De forma distinta Ahora les voy a mostrar Cosas Curiosidades De generación De terreno Que está muy bien El T-Bone El T-Bone También es un Core Y el Taumatic Ney Es un Core Porque les da recetas Del Ney Del Soundcraft Dentro del Ney Lo cual está muy bien Y Voice Chat Reloaded Es un mod Que en el chat Lo puse Y es el que te manda Servidores Y esto es muy esencial Si quieren sacarlo Lo quitan Pero a mí me sirve Porque te da Pauta Pauta Que es lo que está pasando Dentro del Minecraft En realidad Lo que hace Es que cada pequeña Conversión que hay O cosas De mods Que surgen internamente Te aparecen en el chat Y eso te ayuda A saber Cómo está tu Minecraft En ese momento ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Con cosas Básicas Del servidor Quería mostrarles Un cofre Bueno Van a tener Cuatro tomos Al iniciar el mundo Les recomiendo Que se lo hagan Con cofre Gratis Así que le vienen Los cuatro tomos Que son el del botania Y un par más Después tienen Bueno Les voy a enseñar Como mod a mod ¿Vale? Ah no Esperen Primero les voy a mostrar Algo de este Minecraft Vamos al desierto Y aquí les quería mostrar Esto Esta es la generación De terreno En biomas adversos Se los voy a explicar Para que puedan entender Estos biomas Como pueden ver Se generan en montañas Todos los biomas Que sean desiertos Tienen una probabilidad De generarse De esta forma Esto es por uno De los mods Que metí Ahora mismo No se bien cual es Yo pensé que era un bug Cuando lo vi por primera vez Pero no Es por un mod Que he metido Está super bien Y super interesante Porque te obliga A explorar Y hay cosas Que surgen En estos desiertos Que no surgen En otros desiertos Así que te obliga Si o si A explorar Así que los que no Les gusta el Minecraft De exploración Lástima Los biomas mesas Son los que más posibilidades Tienen De spawnearse De esa forma Ahora Una vez explicado esto No mames No lo encuentro En mi serie survival Lo encuentro en la review Del mod Es increíble Me teletransporto otra vez Vamos ahora si Al moda modo Nos vamos directito Para acá Y llegamos aquí Empezamos oficialmente La review Empezamos por El Armor Auras Es un mod Que te puedes craftear De formas diversas Auras Que te van a dar Resistencia En vulnerabilidad Alrededor tuyo Estas auras Se activan con Este Aura Activator Que se hace con Estrellas de Lent Y el faro Y es para Fases avanzadas Del juego Tu te quedas Con el activator En la mano O en la mano Derecha La del escudo Y te van a dar El aura De protección De durabilidad De daño de ataque Etcétera Etcétera La verdad es un mod Que está bastante bien Es bastante útil Cuando te vas a enfrentar A los jefes finales O cuando vas a las dimensiones Más difíciles Tienen una enorme cantidad De misiones En este mod pack Después tenemos El Adicta Bacterias Que es un mod Que agrega Un nuevo tipo de material Que es este El Melty Flint Que pueden conseguir La guía del mod Con el Melty Flint Una librería Y te da El Materia Bicypedia Y como ven Se consigue Cocinando Flint ¿Vale? Y tienen todos Estos tradeos Que se pueden hacer Se pueden hacer Todas estas recetas Etcétera 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 Agrega Una base Más al mod Y se pueden conseguir El Infinity Lava Crystal Y el Infinity Water Crystal Que están bastante bien Para un mundo Después tenemos El Advanced Fishing Este es un mod De pesca Que te pueden tocar Un montón de peces Distintos a la hora De pescar Y cuando vas Los pones En una mesa De crafteo Te pueden soltar Muchas cosas distintas Como por ejemplo Este que te suelta Redstone O este que te suelta Fruta coral O este que te suelta Salmón cocido Ponele Después tenemos El Animal Crops Que lo que hace Es que tú puedes Plantar Semillas De distintos Tipos de animales Por ejemplo Si yo vengo aquí Vamos a sacar Polvete de hueso Vale Ponemos esto aquí Y le damos Con el polvete de hueso Van a ver Que sale Una vaquita Y que si yo la rompo Sale la vaquita Después tenemos Este que creo Que es de llamas Porque el de las llamas Bueno este no sé Que es Este que es de Este que es de Conejo Vale Hay que llegar Al 100% Y romperlo Bueno Ponele Ese el tema No sé que le pasó Conejo Hay una Se pongo Que habrá Una pequeña Probabilidad De que no suceda Después Tenemos Este es el Del Advanced Fishing Animal Crops Aquí está este Que es el Acuaculture Agrega un montón De mobs Ballenas Orcas Encantamientos nuevos Que tienen que ver Con el Con el mar Cajas que puedes pescar Con LUT 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 Distinto Que la verdad Está LUT Distinto Bastante bien Pueden encontrar Un nuevo tipo de Obre En base a la pesca Me dio Me dio las grebas Del mod Con esta caja Ostras Bueno Esto no lo sabía Que te podía dar la armadura Simplemente con la caja Pero bueno Después tenemos El Astral Sorcery Mod de magia Y hechicería Quería que vean Estos cositos Porque la verdad Están muy bien Mod de magia Y hechicería En base A las constelaciones Y es el que trae El pequeño bug Ese de Del cielo Cuando tú ves Un bloque Y miras al cielo Hay un Pequeño bug Que no hace nada Pero está bien Quería que vean Lo del super microscopio Porque me parece Obscena La diferencia Entre un microscopio Y otro Y nada Quería que lo vean Después tenemos En la Tiny Drops Que lo que hace Es que ustedes Plantan una semilla En el suelo Determinada Que es del mod Es este Vale Y ustedes Plantan una De estas semillitas Le ponen Un Generan esta tierra Van a generarse Alrededor de esa tierra Estas tierras Ustedes ponen Una de estas semillas Y cuando crece Les sale Un determinado Tipo de De crop De Ay no me sale ahora De item Este Cada uno de estos Tarda una determinada Cantidad de tiempo Pero Como pueden ver No se puede Generar con polvo de hueso Pero este Por ejemplo Es Perla de Ender Vara de Blaze Bola de Slime Y cristales de Prismarine Está bastante bien Para el mod Y es un mod Resultor Después está el mod Del avatar De esto quiero mostrarles Varias cosas Primero Van a tener Maestros de fuego Maestros de aire Que son tradeadores Ustedes pueden tradear Con ellos Darles lingotes de oro Y estos te van a dar Pergaminos Para que puedan utilizar Las habilidades De un elemento Y van a poder Utilizar Esas habilidades Dentro del mundo Y la verdad El mod está súper bien Tienen los bisontes Voladores Los cuales pueden ser Amaestrados Y les pueden poner Armaduras Está increíble Este mod Pueden hacer Una enorme cantidad De cosas Increíbles Después tenemos Los pingüinos Nutria Y el Caballo avestruz Que está muy bien Los pueden montar Y irse a tomar por saco Pero no sé bien No sé bien Cómo se maestran Todavía Después tenemos El backpacks De mochilas Que viene con Un montón Varios tipos De mochilas Y las mochilas Pueden irse Mejorando Poniéndose una mochila Dentro de la otra Y ampliando el espacio Lo cual está súper bien Después tenemos El enchased animas Es un mod Que va a hacer Que surjan Distintos tipos De pollos Ovejas No sé por qué No me sale Ah Dice que salió Esto está Medio bugeadito No quiero decir nada Minecraft Pero aquí salieron Los pollitos Ahí está el pollito Supuestamente Está medio bugeo Después tenemos El better animal Plus Que lo que hace Es dar una nueva generación De animales Tanto en el nether Como en el Minecraft normal Aquí tenemos Una firefly Esas aparecen En el nether Por cierto Esto Es un ciervo Que no sé por qué Se están generando Los animales así Después tenemos Tiburones Que se van a generar Por el mundo Como este Que siempre En el mundo Aparecen de cabeza O sea Se esponea de cabeza Y en el suelo Queda de cabeza Así que Peces Herradura Cangrejos Herraduras Que son los Prehistóricos Nautilus También Arañas De este estilo Que son súper Asqueros El tiburón No puede respirar Tarántulas Nuevos tipos De lobos Que estos Sí reemplazan A los lobos Y se pueden poner Furiosos Y esas cosas ¿De qué le pasa? Bueno Después tenemos Zorros Vamos eliminando Todo esto Y hay uno Que les quiero mostrar Especialmente Porque yo pensé Que era pequeño Pero en realidad Los murciélagos Vampiros Se ponen En el nether Y son estos Son Súper Grandes Bueno Eso Son súper Grandes Y la verdad Cuando leí Lo de murciélago Pensé que era Hacer una cosa Chiquitita Y me asustó Un poco Después tenemos El better nether Este lo que hace Este mod Lo que hace Generar un montón De estructuras Plantas Un montón De contenido De nuevo Del nether Nuevos tipos De bloque Crafteos Cosas increíbles Dentro del nether Está En la serie De karma Anda ahora mismo Porque lo vi Últimamente Y la verdad No lo sabía Y está súper bien El mod Después tenemos El catedral Que también Spawneó Sus estructuras Y está súper bien Tenemos botania También Un mod Super cookie Super cookie Es de magia En base a plantas Tenemos addons Del botania También Que ya los iremos viendo Después tenemos El catedral Como les dije Que trae un montón De crafteos Pueden hacerse Catedrales Obviamente Y creo que tiene Su propio bioma Del nether Pero no estoy Muy seguro Si eso Porque lo vi Ese lo vi En carmaland En un fragmento De carmaland Y vi que tenían Los bloques De este mod Y dije Oiva que se me generará Esto en el nether Y estoy en la duda Así que Próximo episodio De mi hardcore dragon Ya saben Me piro para el nether Después tenemos El chisel Chisel 2 Creo que es No el chisel Simplemente No me habrá dejado Meter el chisel 2 Trae un montón De bloques decorativos Etcétera 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 Después tenemos El creature whisperer Que este es un mod De criaturas Que viene Super bien Porque pueden Hacer Aparecer en su mundo Cosas como Esta Que este es un Sasquatch Y pueden aparecerles Esto Es un minotauro De 100 de vida Wow Y después Tienen A los trolls Yo pensé Que tenía un yeti Pero Se pueden Amaestrar a los yetis Los trolls Me dan bastante Miedito Se generan En biomas de montaña Estos monstruos Por cierto Y pueden Tener un bichito más Que es este De aquí Que me parece Super mono Es una semillita Pero si ustedes A la semillita No me acuerdo Cómo Donde se ponía A ver No Creo que había Que arar A ver Vale Vamos a sacar Una de estas Una de estas Una de estas Vale Le damos al suelo Y plantamos Donde era Que se ponía Este bichito Bueno El tema es Que este bichito Ah vale Vale Que se me desharó Tendrá que tener Agua Me imagino Yo Bueno El tema es Que pueden crear Su propio Su propio Ent Y tener Su propio Ent Y también Ponerle armadura A los yetis Ahí está Miren Lo ponen ahí Y a este bichito Dejan pasar el tiempo Le dan polvo de hueso Y miren Que se le va a comer A este bicho Wonder Fuck Semillas No semillas No Yo recuerdo Que era polvo de hueso Estoy en una vicisitud Porque Yo creía Que era con polvo de hueso De toda la vida Bueno Es su propio Ent Pero Me llama la atención Porque yo Este bichito Le daba algo Para que crezca Ahora no recuerdo Que Pero Ahí está Vamos a ver Si después Dentro de un rato Crece un poquito Pero Ahí lo tienen Después tenemos El dark roleplay Que vienen como Tres mods Del mismo mod Es un mod De Generar cosas En el mundo Frutas Etcétera Aparte Trae decoración Una enorme cantidad De decoración Y nuevos tipos De crafteos Por ejemplo Acá tienen una forja Y aquí hay un caldrón El tema Es que esto Por ejemplo No lo puedo cerrar Ah Y esto Un cuerno de guerra Miren esto Que no tenga copyright Vale El tema Después tenemos El Dense metas Que Les genera Dentro de las cuevas Distintos tipos De Menas Compactadas De ores Que cuando las pican Les da Varias veces El ore Por ejemplo Si ustedes pican carbón Les da Bloquecitos de carbón Los cuales Está súper bien Después tenemos El draconic evolution Mod de magia Ciencia Energía A tope Esto creo que Esto creo que Ya directamente Es un núcleo de energía Y después tienen Estas cosas Que son ya Como mini galaxias Que flipa Se puede hacer La super armadura Chetada del mod Creo que muchos Conocen este mod Por lo que se puede Llegar a hacer Está súper bien Después tenemos En el Mershing technology Es un mod De tecnología Que se pueden hacer Mezclar animales Genéticamente Hacer cruzas genéticas De distintas cosas Y Cuando vi este mod Flipé Flipé muchísimo Después tenemos El ender utilities Mod que ya utilicé En mis series Este Por ejemplo El mob handler Es un item Que nosotros podemos Utilizar para montar Animales Como por ejemplo Voy a montar El pingüino Y si ustedes ven Que estoy montado Encima del pingüino Oh mira como se monta Que guay Que guay que está Fuera de joda Bueno El tema Que guay Después Básicamente Trae un montón De utilidades Que tienen que ver Con la energía Del ender Después tengo esto Que es un blender Que no sé bien Que es Ah Como un repositorio De cosas Me imagino yo Podrás tener Una luz Aquí dentro Después tenemos El ender capacitor Ender formase Handy chest De ender También Después tenemos El extra botanic Que trae un montón De cosas nuevas Del botania Como esta Como este arco De Bane Que me llamó la atención Porque era del Muy parecido Al personaje del lol Que si nosotros Lo sacamos de la mano Lo podemos llevar En la espalda Y me llamó la atención Porque es bien bonito Es una ballesta Y después Nada Que trae El El atuendo De Hatsune Miku Y el Lord Que es Leisure Tenemos este De Mukama Pero lo tengo que poner A cada rato Este de Mukama Porque tienden A caerle rayos Y yo no sé por qué Después tenemos El extra golems Que lo que hace Es que en las aldeas Se puedan generar Golems distintos Y además Tenemos Un montón de golems Para hacer nosotros Nos dice la vida Nos dice un montón De cosas De los golems Que está súper bien Nos trae información El tome de golems Se hace de esta forma Y está muy bien El mod La verdad Después tenemos El extra utilities Mods que trae Un montón de utilidades Creo que se presenta Por sí mismo Tiene el chunglo Después tenemos Después tenemos las alitas Que viene bastante bien Creo que se ponía Vale Ahí las tengo puestas Como pueden ver Y con esto Podemos volar Como pueden ver Tiene su propia animación De vuelo Las negras Le vienen muy bien A Dark Draco Así que Súper bien El mod Después tenemos El fancy lamps Pero explotó La review del mod Así que nada La dejo ahí Está bien el mod Está bien Un problemita Con este mod Que está aquí Que bueno Después tenemos El fate state craft Primero ¿Se puede craftear un grimorio? No Sí Se puede craftear un grimorio Pero todavía no sé Cómo sacar el material Pueden hacer homúnculos Un montón de cosas Y sobre todo Esto Que les permite invocar A su propio serviente De fate Este salió jefe Así que voy a tener La barrita de jefe Ahí adentro Los berserker Tienen la propiedad De cuando los golpeas Entran en estado berserker Y atacan todo lo que se les pone Adelante Así que tengan cuidado Mucho cuidado Con esto Así que Tienen los dos tipos de vara Los dos tipos de vara Se craftean de forma distinta Como pueden ver Y lo que hacen Es invocar Los sirvientes Del fate 0 O del fate State 9 normal ¿Vale? Y tienen las armas Que pueden conseguir Se las atropean Los sirvientes Cuando se mueren Algunas tienen propiedades especiales Como van a ver Así que Los dejo Los dejo Que lo descubran Ustedes mismos Voy a poner Esto en Pacífico Y ahora En normal Vale Después tenemos El Forsyth World Armory En realidad El Forsyth World El Forsyth World Es un solo mod El cual Trae un montón de cosas Crafteos distintos Armas distintas Cambia cosas del mundo De forma Increíble En realidad Cada vez que me meto Al Minecraft Descubro algo nuevo De este mod Y estoy en el episodio 30 de la serie O sea que es Prácticamente Increíble El mod Después tenemos El Fossil Food Que te trae Dos menas nuevas La Mena de Creacetus Y la mena De Breadstone Que es hueso Y comida Fosilizada La cual se pueden Consumir dentro del Nether Después tenemos Después tenemos El Mr.Craftfish Furniture Es un mod De utilidades Y de De decoración El cual está Super bien Pueden ver Que aquí tengo Refrigerador Cocina Lavamanos Que necesita Agua La tina La ducha Que está Super mona Y después Puedes Indigestarte Un poquito Como pueden ver Uy Que eso tiene agua Por cierto Vale Pueden hacerse Lugares Donde pueden saltar Ponele Después tenemos El Grimorio of Gaia Un mod Que agrega enemigos Un montón De items Nuevos Los enemigos Están En esta versión Que es el Grimorio of Gaia 3.5 Los enemigos Están super optimizados Pueden ponerse Las tradiadoras Que a mi siempre Me gusta ver Si las puedo conseguir En el Grimorio of Gaia Y ahora están Super cookies Super guays Después tenemos El Goons Que trae un montón De armas Pueden hacerse Las pistas Dentro de este Crafteador O las MMO No se si se van a tener Que poner un tradiador Pero a mi este mod Me encanta La verdad Está super bien Esto es una Minican Esto es una Esto es una Escopeta Hay algún mod Por allá abajo Bueno El tema Me encanta El arma De recarga Que parecía Arriba Toma Toma Nada Ahí Que disfruten El A la Que te muera Ya Uy No puedo pegar Espero salvarla Después tenemos El mod De Harry Potter Mod que trae Varitas mágicas Su propia guía Del juego Del juego La cual Se puede ir Mejorando Escobas voladoras Que como pueden ver Tiro 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 Sirenas, Dungeons Es un mod sumamente completo Después tenemos El Lava Monsters Que esto lo que hace es generar Dos tipos de mobs Distintos, uno es este Que es el Lava Monsters Dampening Y después tenemos este Que es como la versión Mejorada de este, los dos se pueden encontrar En el Nether y se generan a partir de A partir de lava En todos los lugares donde haya lava o fuego Se generan esos bichos, tienen posibilidad De generarse esos bichos Y se pueden, tienen dos formas Una es la forma en combustión Y otra si le tiran agua Es la forma Hibernando, ponele, los cuales se convierten En monstruos de obsidiana Después tenemos un mod De magia De magia acumulable, que tiene su propia guía En el En el En la bicha del Bueno, el Mahou Tsukai Es un mod de magia El cual Tiene que usar Cosas como esta Ostras Bueno, tiene su propio Tipo de magia La cual se va Acumulando Y Quiero ver una cosita Si esto funciona como yo creo Vale Como pueden ver Tiene el Mahou Que es la magia Del Que se genera en el mundo Y pueden hacer un montón de Tipos distintos de magia Como el Roayas Pero no se si el Roayas Hay que invocarlo como tal O que Pero bueno Tienen Magias como esta Esto es para Caninizar Mana Que es O Mahou Que es el tipo de magia Pero Me llama la atención Este es Mod Bueno Este mod Como pueden ver Está super currado Vale Pero cuando digo Super currado Es super currado Tiene Cosas como esas Sorpresitas como esas Que son Super lindas Para una serie Super bien hechas O sea La magia es Increíble Barreras Daño al enemigo En AOA Que está super bien Después tienen El Malice Thor Mod de puertas Como pueden ver Les trae Distintos tipos de Puertas Crafteables Casi todas Pueden hacerse Sus propias puertas Personalizadas Después tenemos El Metal Chess Que es un mod Que les permite Ir creando Distintos tipos de cofres Esto es Del mod Que viene ahora Hasta el cofre De obsidiana Que van teniendo Más espacio Y cuestan más A medida que van subiendo El tier Ahora voy a sacar Estas armas Y me voy a dar El derecho De mostrarles El mod Miniwatch El mod Miniwatch Mode 1 Eh no T barra Mode 0 Vale Eh Trae estas armaduras Y Tiene esto El hero Hero gallery Por ejemplo Entran a un héroe Y le pueden cambiar La skin Como pueden ver Estoy aquí con El guiso Que es Este creo que es Y si ustedes Se van poniendo La armadura Cuando terminan De completar La armadura Que por cierto Las cosas Para hacerse La armadura De este mod Como pueden ver Son piezas Y estas tokens Por así decirles Eh vienen Con Eh Vienen Al matar Muchos mobs Vale Van soltándote De a poco Piezas Y cuando tienes La armadura Completa Con el arma Puedes Hacer los combos Del Del bicho Por ejemplo Este Tenemos Con el none Y el El menú Que no se Cuales son Tendré que ver Tienes dos habilidades Distintas No se cual es Ah mira Tira shurikens Que está súper bien Uno a la vez Y este tira Tres a la vez Como se recarga Oh y ahí se recarga Vale Está súper bien Esta El tema Como ven Les cambia la skin De la armadura Que se ponen Dependiendo la skin Que hayan elegido En el menú Después tienen las opciones De server side Y el client side Que es para Un server O el cliente Y está súper bien El mod A mi me encanta Creo que También es al tenerlas En el inventario Que te da Ah no Tengo la función Del arma abajo Así que Está súper bien Disculpen que me falta Un poco de leyendo Pero es una review larga Y tengo que explicar mucho Tenemos el various odities Un mod Que trae un montón De mobs Que se pueden generar Por el mundo No se generan Muy a menudo Pero que se generan Cuando se generan Uff telita Como pueden ver Tenemos El lobo enojado Que estos si los vi Por el mundo Que directamente aparece El lobo de minecraft Pero siempre enojado Siempre fúrico Tenemos a la tortuga mercante Que en este caso Tú le das cosas Y él te da Cosas Distintas Por ejemplo Está súper bien hecho Está súper bien Además tiene No me había dado cuenta Pero se le quedan Las cosas del pack de texturas Miren Este es del Este es del PAMS Arboles del PAMS Que planté Y ya crecieron Después tienes Un mob como este Que es el Estaba en Que no me dispare Vale Tienen este jefe Que es el Uber Wither Que es un Wither Como súper Tocho Vale Que es el Nuevo tipo de Wither Que se van a Encontrar en este server En este Minecraft Y después Tienen la tortuga La tortuga mineral Que se excava Se va hasta el fondo Y la tienen que encontrar Y estas Estas tortugas Si las matas Te dropean Distintas cosas Este cree que te va a Dropar hierro Y la de abajo Te dropea diamante Tan Súper guays Estos mods Así que Si pueden encontrar uno Son difíciles de encontrar Pero cuando encuentren uno Traten de matarlos Porque les dan Cosas Súper interesantes Vale Después tenemos El endgame Que es un mod Que es un addon Del projectee Que trae distintas materias Pero Materias en cuanto a energía Me refiero Y materiales Y combustibles Después Vamos a ver el projectee Pero Esperen Tenemos el mod flowers Del botania Que agrega un montón De flores Que Son funcionales Actúan como addons De mods Por ejemplo Dan energía Del projectee RF Etcétera Después tenemos El mod wise Que es el mod Que trae Una enorme cantidad De bichos Distintas Como por ejemplo Este Que es el cangrejo Mineral Cual lo mata Si te da diamantes La planta esta Que se está comiendo El cangrejo Pero parece que No lo va a poder matar El cangrejo Dándole golpes Al suelo ¿Sabes? Voy a tirar la planta Esta Porque Va a tratar de matar Al cangrejo Constantemente A tomar por culo Y el cangrejo A tomar por culo También Vale Los voy a spawnear Abajo Ahí va la tortuga Después tienen Esto que son Esporas Tienen Estos lagartos Que Voladores Lanzan veneno Que se spawnean En Ostras Que se spawnean En los desiertos El 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 baracoa El baraco Baraco El jefe sol Que viene con los baracoa Mira como se choca la panza Después tenemos El yeti de nieve Esperen Vamos Vamos a despertarlo Así pone su mejor carita Está super guay No pueden decir que no Los baracoa Que Le hacen caso a su jefe baraco Y después El Baraco Yaman O algo por el estilo Samagarita Dice Ojo Vale Vamos tirando toda esta porquería Este mapa lo voy a eliminar Obviamente Después de hacer la review Pero No quita que está super guay Las cosas que les estoy mostrando No Suscríbanse Denle like al canal A push en contenidos Después tenemos El Open blocks Que es un mod Que Trae un montón de utilidades Cosas Distintas Como por ejemplo Este es un ala delta Que te permite volar La mesa de encantamientos Que te permite Filtrar Experiencia De tanta que es de experiencia Y encantar con esa experiencia Un bloque que te cura Y cofrecito Más un montón de cosas más Que ya van a ir viendo Para los que vean Viene con su propia guía El mod Después viene El PAMS Harvest Craft Es un mod Que viene con un montón De Cositas De Semillas Después tenemos Prehistoric fauna De semillas Comidas Se pueden hacer comida No quería decirlo Son los arbolitos Que vimos ahí abajo Pero pueden hacerse comida Etcétera Etcétera Ah otra cosa del mod pack Cada cosa Nutriente O comida base De minecraft Los va a curar Un muslito Como máximo Y tienen que hacerse Comida procesada O de mods Para que les cure más O para tener Las propiedades De comida Después tenemos Este mod Que lo que hace Es que ustedes puedan Crear dinosaurios Miren el Velociraptor Chiquitito Que bonito Suena como perro Hoy se dan Hoy se dan Hoy se dan Hoy se dan ¿Vis que se dieron? Vale Ahí los tienen Dándose duro El Velociraptor Contra el Triceratops Después tenemos El Project T Mod que agrega Un tipo de energía De esta Que sería La Energy Material Creator O algo por el estilo Que ya tienen Un tutorial En el canal De este mod Es súper Súper útil Para ir avanzando Rápido en otros mods Genera su propia Energía Cada Ítem Tiene EMC Abajo Lo cual Pueden intercambiar Ítem Con otros Y generar EMC En base A energía solar Lo cual está Súper bien Y en base A otras energías Después tenemos El Project X Que van a ver La energía De Project Y Arriba Que dice T Esto lo que hace Que son Teras Como pueden ver Va a ir aumentado Por millones Lo cual está Súper bien Es un mod Que hace que La energía Del Project T Se genere De forma Absurda Pero absurdísima Y trae Armaduras Que van acorde A esa energía Que ya no te hacen Daño directamente Nada Cuando la tienes hecha Así que la voy a priorizar Al final de la serie Después tenemos El Railcraft Un mod Que es funcional Un mod Que trae Distintos tipos De cosas Que se pueden hacer Con raíles Y con vagonetas Se puede transportar Energía Puedes ir en carros Gigantes Se pueden hacer Montañas rusas Etcétera 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 Después tenemos El Reams of Vithra Es un mod Que trae Como cuatro dimensiones Pueden ir viajando Entre cada una De las dimensiones Con distintos tipos De armaduras Y también trae Los soldaditos Ah no los mostré Pero van a haber Facciones en el mundo Que se van a atacar Entre ellas Y dependiendo Que facción gane Van a mandarlos A una dimensión O otra También se spawnean Unos Ah no Esos con otro mod Bueno Este mod Trae un montón De danos Y cosas distintas Que dan un montón De juego Un montón de juego Al Minecraft Después tenemos El rustic Mod de decoración Como pueden ver Que les permite Hacer vinos Decorar a gusto También trae Un montón de plantas Y comida distinta Con efectos especiales Que viene bien Que se va spawneando Por el mundo Ay mira El amaosente Está aquí A ver si ya le puedo dar Ya le puedo dar Con el polvo de hueso Me haría Super ilusión De Se enojó Vale El tema Después tenemos El So many Enchantments Bueno Esto le quería Les quería mostrar Esto Vale Vamos a poner So many Trae cuatro páginas De encantamientos Totalmente Nuevos Vale Como Inestabilidad Láser Láser Bane Bane Of Atropos Flinging Runer Resurrection Natural Blocking Son un montón De encantamientos Una enorme cantidad De encantamientos Vale Después tenemos El Spartan Shield Se les trae un montón De escudos Distintos Con propiedades Distintas Que se pueden Craftear en base A todos los minerales Que hay en el juego Y todas las Prácticamente Todos los minerales Que hay en el juego Se pueden craftear un escudo Y ugradear escudos Después tenemos El Soundcraft Mod que a mi me encanta Me fascina He hecho una guía entera De una de las versiones Anteriores del Minecraft Está súper bien Y nada Mod de magia Y hechicería Después tenemos El Taumatic Additions Y este Que es el Taumatic Aumentation Y otro más Que estaba por ahí Pero estos mods Agregan muchas más cosas Al Soundcraft Si nosotros vamos Ponemos acá Taumon Taumonomicon Y abrimos El Taumonomicon Van a ver Que aparecen aquí Bueno Supuestamente Tienen que aparecer Tres Pero es a medida Que vayan descubriendo Cosas de aquí Que se van abriendo Los otros mods Que vienen Con la guía De cada uno De los addons Así que no se preocupen Si tienen miedo De perderse En el Minecraft Después tenemos El Callout Tombstone Que lo que hace Es que cuando tú Te mueres Genera Una tumba Y Cuando vuelves al spawn Te da una llave Para volver a esa tumba Tienen que cambiar Un par de cosas En las opciones Para que les dé Esta posibilidad Y hay una pequeña Y hay una pequeña posibilidad De que pierdan La experiencia Más otro montón De cosas Super cookies Esto se lo he podido Montar así Nada más A ver No me veo Bueno El tema Después tenemos El The Between Lands Mods Que agrega una dimensión Con una enorme cantidad De juego Prácticamente Se podría jugar A Minecraft Solo con esa dimensión Con un montón De reglas cambiadas Ítems distintos Es un poquito más peligroso Puede estar en versiones Beta o Alpha Todavía Pero me encanta el mod Es una brutalidad Se pueden upgradear Todas las armaduras Del juego Solo con cristales del mod Así que Super bien Después tenemos The Midnight Es un mod Que tiene una dimensión Después lo voy a llevar A cada una de las dimensiones Para que vean Al final va a ser El apartado de dimensiones Para que vean Como son Agrega una dimensión Que es The Midnight Que Se generan Portales de noche Que ya habrán visto uno Ahí hay uno ¿Ven? Se generan esos portales A veces aparece un bicho De esos portales Y cuando entras En esa dimensión Te lleva a un nuevo mundo Y es Bastante increíble ¿Vale? Después tenemos El mod de Tokyo Ghoul Este mod Lo que hace es Incorporar Al juego Las armas En 3D Del mundo Pero esto Lo voy a tener que hacer Yo con un tradeador Aparte Porque no se pueden Craftear estas cosas Es muy raro Que te dropee Una de estas colas Un jefe ¿Vale? Pero Los modelos En 3D Están super bien Por ejemplo Si yo saco esta Me la van a ver Y no se ponen En la mano Literalmente Se ponen Son como apéndices Las Los Cagones De los Ghouls ¿Vale? Si esta me la pongo En la mano Del Del escudo Van a ver Que tengo Los dos Cagones Incorporados Incluso Si vamos Si vamos Muy allá Creo que Hasta podemos Hacer Esto ¿No? No Bueno Creo que Dependiendo De lo que Agune Se pueden Poner Después tenemos Otro mod Que nos permite Con la P Poner cosas En las paredes Sirve muchísimo A la hora De querer Poner Señalizaciones En cofres Ya que ahora No necesitas No necesitas Marcos Está Super bien Después tenemos Ah mira Que creció un poco Esto se va a ir Convirtiendo De a poco En un End ¿Saben? Después tenemos El Twilight Que es un mod Que agrega Buena dimensión Con un montón De jefes Que hay que ir Pasándosela Por partes Tiene un montón De items Dungeons Estructuras Prácticamente Pueden jugar Minecraft Dentro de Minecraft Dos o tres veces En este pack De mods Y está Increíble Después tenemos El Vehicle Mod Es un mod Que agrega Autos Se pueden Craftear Autos Y como ven Aquí tienen Todas las máquinas De los autos Vidones de gasolina Un Medidor de gasolina Que no lo pude poner Pero se puede Tener que poner En una estación Después tenemos El Voidic Arcadia Que trae un montón De Estructuras Que se pueden ir Generando en el mundo Y en el nether Después tenemos El Lex Pitome Que no lo pude encontrar No sé si está Guiado o qué Pero Supuestamente es un Tomo que tú puedes Poner la experiencia Dentro y sacarlo Cuando tú quieras Después tenemos El Sword and Wild Animals Que es el último Que vamos a ver ¿Vale? Que trae un montón De animales Al Minecraft Pueden encontrarse Desde peces Morsas Suricatas Tortugas Y tortugas Que estas tortugas Ya me tienen Harto Así que nada Vamos a ir viendo Cada una de las dimensiones Y para eso Me voy a Buscar NPC El Custom NPC Vamos a sacar La NPC Want No Este no La pluma de viaje Esta Vamos a visitar Cada una de las dimensiones Como pueden ver Ahí Bueno Voy a mostrarles Las dimensiones Que sé A las que pueden entrar ¿Vale? Por ejemplo Bueno La del Extra Utilities Es el mundo Ese Negro Tenemos la del Uy hay una El Mahotsukae Bueno Vamos al Nether Primero Quiero mostrarles Un poquito Lo que viene siendo El Nether Por Uy Esperen eh Esperen que Es mundo nuevo Para esto Vale Aquí tenemos el Nether Arriba no van a ver nada Pero Ah En el Nether No caben muy rápido Porque Puede haber un problema De cargado ¿Vale? Eso Me pasó varias veces Voy a ver si no se Genera nada malo ¿Ven como Se modifica todo el Nether? Uy 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 Esperen que está cargando esto Vale ¿Ven que Uy Tarta en cargar eh Ven que Se modifica Absolutamente Todo el Nether Se generan biomas También vamos a ver Dungeons Distintas En este Nether Como pueden ver Está todo super cambiado Trae plantas Y You have Visit the Nether Ahí me dan un Libro Que se llama La creación Volumen 3 Que es del Nether Yo no sé que hice Con este libro Dentro de los juegos Debo de tenerlo por ahí Le genera Estructuras distintas Está Bonito Curioso Esto para hacer un portal Creo yo que funcional Y miren Miren Bioma Dentro del Nether De setas Simplemente bueno Casi todos son setas En este Nether Pero Guay Super guay Super super guay Después Vamos a ir al End Porque supuestamente También tengo un mod Que Modifica cosas En el End No sé si funcionará Vale ¿Dónde estamos? Vale Vale Si Tenemos Uy Nada gente No entrenan el Nether Vale Muchas entidades Muchísimas Vale T Voy a mostrarles Voy a mostrarles El Voy a mostrarles Voy a mostrarles El Y nada más El End No lo prueben No vayan Voy a tratar de De ver alguna forma De meterse Así que Fíjense en el canal Si hay alguna actualización Que vean Que les deje meterse En el End Pero no se metan ¿Vale? Porque Como 7000 entidades En un lugar muy chiquito No No tiene pinta Lo que pasa por meter Tantos mods ¿Vale? Algún algo Tiene que fallar ¿Vale? No podía ser todo Tan perfecto ¿Vale? Pero Vamos a sacar Del custom NPC NPC La varita Y les quiero mostrar Solo una cosita más Con esto me despido Tiene el pack de mods Con el Forge Y las notas abajo Quiero mostrarles Es el Midnight ¿Vale? La dimensión de Media de la noche Y eso ahí abajo Es lo que pasó en el End Pero en el End Mucho peor Lo de las ballenas Lo que vieron ahí abajo De las ballenas Es lo que pasó en el End ¿Vale? Pero con entidades Raras Con muchas formitas ¿Vale? Esto es el Midnight Esta dimensión Es una dimensión Que es cuando Se meten en esas Portales Que se originan En el mundo Mucho más difícil Que la dimensión Normal Aquí aparecen Los Skulk Que son estos Como Sarigüeyas Que no las puedes Mirar directamente Pero si de perfil Y nada Es una dimensión Que trae una enorme Cantidad de juego Al mundo Como dije Hay muchas dimensiones Que simplemente Pueden jugar Y pasárselas Jugando dentro Del juego Está la del Between Dance El Midnight Traten de no ir al End Voy a repetirlo Porque es Muy fuerte Lo que pasó ¿Vale? Ahí tenemos Renos Vamos a ir Por último Al Al Between Dance No Al Twilight Quiero mostrarles El Twilight Porque de paso Me fijo Si se spawnea bien El Twilight Que es una de las Dimensiones Que me interesa Para la serie Así que Nada Suscríbanse Dejen like Compartan Que me ayudan mucho Y dejen su comentario Abajo En la caja De comentarios Vale Señoras y señores Para entrar al Twilight Tienen que hacerlo A partir de un portal Nada Conflictos Uy La primera dungeon Esta no puede ser La primera Es la primera Bueno No sé Estoy bien creativo Bueno Quería ver si se genera bien El Twilight Como ven Si se genera bien Tienen las dimensiones Nada Suscríbanse Denle like Pasadita por el canal Un besazo Un saludo Y descarguen el modpack Y lo que dije al principio Chau chau No Y descarguen el modpack